¿Qué es el Hospital Sanitario de la Moraleja? Para el Hospital Sanitario La Moraleja significa un motivo de orgullo, porque al final es el reconocimiento a un trabajo que llevamos intensamente, que se inició desde el 2009 y que hemos conseguido junto con este galardón, además de la acreditación de la Joint Commission y del FQM. Obviamente, si la apuesta es a favor de potenciar todo lo que es la calidad asistencial y eso nos da un valor diferencial con relación a nuestros pacientes, creo que manejar esto y potenciar este tipo de actividades es muy bueno para todos ellos y las organizaciones sanitarias deberían apostar en seguir en esta línea.